Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Perro guía. Volvió el robotito. Buenas. 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 Hola. ¿Cómo andan? Buenas. Hola, amigos de YouTube. Hola, ¿qué tal? Hola. Me muero con el robotito. Buenas. Buenas tardes. 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 La 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 la. Hola, buenas. Buenas, siento oscura la sala. Me pregunto si el profe lo escucha. Hola, buenas, buenas SSS. Buenas tardes. Y si lo hace, ¿cómo se aguanta la risa? El Bokov. Good morning. En la disco quiero tu mordisco. Inténtenlo. Me encanta cómo arrancan las clases de PAV jajaja. Camarero desencamaronamelo. Todo muy rariaca me voy a Gismondie. Cuenten chistes. ¿Cómo le dicen los amigos de Bob el constructor a Bob cuando está desempleado? Bob. El término vida viene del latín vita y tiene varios significados. Puede significar tanto el espacio de tiempo que transcurre desde el momento de la concepción, algún momento de la gestación, o del NAC. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Bendita tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora prono. Él no les va un puesto. Él no es el ¡S-H-E-S-H! Labios compartidos, labios divididos, mi amor yo no puedo compartir tus labios que comparto el engaño y comparto mis días y el dolor. ¡Ave María, cuando serás mía, si me quisieras, todo te daría! ¡Sif María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría! ¿Qué le dice una palta a otra? ¡Qué palta de respeto! Dxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxd Gracias. Bueno, vamos a empezar la teórica. Estamos en PAB 1, esta es la tercera clase. Voy a cerrar el coso que les permite hablar. Voy a callar los murmullos y voy a tratar de ver si puedo dejar este background sonando como bien bajito. Hola, yo creo que ahí está bien, ¿no? Denme feedback si me escuchan bien y arrancamos. Si no es molesta el colchón ese musical de fondo. Si no, saturo y me escuchan fuerte. Creo que ahí está bien, ¿no? Bueno. Genial. Ahí arranco. Estaba pensando cómo empezar la clase de hoy y tenía que hacer un aviso importante que resumí en esta frase y es para realizar universo no es necesario ni recomendable salir del lugar donde estén viviendo y era un aviso que creía necesario hacerles con respecto no solamente al desarrollo de la consigna sino al respecto de la situación del país, de la región y el mundo. Y pensaba cómo hablar de esto al final o hablar en algún momento en el medio de la clase o dejar que sea tema para hablar en las comisiones porque me parecía que le faltaba como poética a la manera de empezar. Pero después viendo la frase me di cuenta de que también es capaz de interpretarse con mucho más profundidad que lo coyuntural. Universo es el nombre de lo que estamos haciendo en este primer tramo del cuatrimestre y esta recomendación de no salir a lugares tiene que ver con la situación de salud, de cuidado que es necesario. Que parece en algún punto chocar con nuestra voluntad que ustedes cuenten estos espacios que les fueron asignados o que les tocó. Y básicamente lo que vamos a abordar en la clase de hoy y luego en las teóricas son estas estrategias múltiples posibles para contar cosas a pesar de que no puedan empíricamente ir a esos lugares. Y esta frase en el lugar donde estén viviendo es para reemplazar la desafortunada campaña de comunicación que hubo con ese hashtag quedate en casa. Que obviamente excluye a todas las personas que no tienen casa porque están en situación de calle o que están en situaciones de precariedad habitacional diversa. Como por ejemplo vivir en una casa compartida con varias personas o vivir en hoteles o en residencias o en montones de situaciones que hacen que el lugar en donde uno habite no sea generalmente una casa o un hogar sino un espacio en el que estás viviendo. Así que esto será algo que va a dar vueltas me parece en toda la teórica y en las consultas que puedan estar teniendo los prácticos. Por eso me pareció importante ver esto ahora. La clase de hoy va a hablar sobre entorno. La palabra entorno en sí misma refiere como a varias cosas y parece ambigua pero verán que en realidad no. Entorno tiene que ver con el ambiente, con lo que rodea. Generalmente entorno se utiliza para pensar como una especie de sinónimo con medio ambiente. Veremos que no hay sinónimos. Donde hay una palabra hay un concepto nuevo. Y en informática tiene una aplicación bastante particular porque designa al conjunto de características que definen el lugar y la forma de ejecución de una aplicación. Podemos pensar que un entorno de programación es bastante similar a pensar a un lenguaje de programación. Incluso un sistema operativo que tenga un entorno gráfico nos está planteando un entorno de trabajo. También hasta incluso podemos pensar que la marca de ese dispositivo por ejemplo Mac o lo que sea es un entorno informático. Así que no solamente entorno refiere a lugares tangibles y tocables y viajables sino también a veces se refiere a estas posibilidades de los seres humanos de crear estos contextos que no son materiales y que una especie de universo creaba dentro de un universo. También podemos pensarlo como este conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales, económicos, profesionales, etc. Que rodean una cosa o a una persona, a una colectividad o una época y que influyen en su estado de desarrollo. Así que podemos pensar que el entorno también es una manera de hablar sobre esas redes y esas relaciones que nos están formando como individuos o como comunidad o como país. También podemos pensar el entorno como una delineación de las cosas que aparecen fuera del contorno de una figura desde la matemática. En la matemática general un entorno tiene que ver con definir qué es lo que está adentro y qué es lo que está afuera. Pero vamos a empezar hablando sobre percibir el entorno. Cómo percibimos el entorno. Vamos a empezar de una manera súper fácilmente compleja pensando en cómo percibimos el universo, ya que es el nombre del área en la que estamos trabajando. Una foto del universo. Está sacada por el Hubble Deep Field y es el campo profundo del universo. Lo que ven ahí es una pequeña región de la constelación de la Osa Mayor. Por lo tanto en este blow up y en este zoom infinito a una región del universo encontramos esto. Y podemos ver otras imágenes del universo o de nuestro universo. Nos encontramos con un montón de datos que llegan de radiaciones, de información solar, de un montón de cosas que luego son representadas a manera de imagen. Y alguien elige un color y elige determinada información para que nosotros la visualicemos. De tan lejos las cosas empiezan a parecerse a cosas vistas desde muy cerca. Y estas cosas que por momento son armónicas, vistas desde muy cerca, empiezan a verse imperfecciones. Y luego cuando vamos a otra escala otra vez vemos cierta perfección. Y luego en otra escala empezamos a ver caos otra vez. Parece haber como una especie de loop. Miren esto, nuestro universo. Una chorreada de leche de la Vía Láctea. Por ahí y por algún lugar de esta constelación está nuestro sistema solar. Percibir el planeta. Esta es la primera fotografía tomada desde el espacio al planeta Tierra. Solo vemos una porción. Estamos por arriba de la atmósfera. Fue sacada en 1946 una cámara puesta en un cohete no tripulado. Está a 105 kilómetros de altura. Perdón, desde un cohete a 105 kilómetros de altura y había sido realizada desde Estados Unidos. Pero este lanzamiento fue posible gracias a la captura terminada de la Segunda Guerra Mundial y la incautación de material producido en Alemania. Este cohete que ven acá es un B-2 y estaba siendo investigado y realizado y ejecutado por ingenieros alemanes que luego se dividieron entre Rusia y Estados Unidos. Esta carrera espacial 100% científica que conocemos tiene un impulso en toda la data que se construyó a partir de esta campaña belicista. Y básicamente los alemanes lo que querían era crear misiles balísticos que atraviesen océanos y que puedan ser disparados desde un país hacia otro. Pero básicamente este cohete es el que tuvo esta cámara que sacó la primera foto del planeta Tierra. Bueno, el Apolo 17 fue la última misión de la NASA que llegó efectivamente a la Luna. Es decir, los tripulantes de este cohete fueron los últimos en pisar e irse de la Luna. Y desde entonces, desde 1972, nunca más un ser humano fue a la Luna. Se decía que ya las noticias de la carrera espacial en esos 10 años, desde la llegada a la Luna y desde esa competencia con Moscú y con Rusia y todo, ya no tenían tanto interés por parte de los seres humanos. Como que había un lanzamiento y a lo mejor tenías un partido de fútbol y te lo perdías y no se veía. Como que se había desensibilizado la humanidad sobre esta carrera espacial. Pero bueno, el Apolo 17 tiene una característica y es que además de pisar la Luna y hacer un montón de cosas fundamentales para la ciencia a la hora de la exploración lunar, sacaron esta foto. Esta foto está atribuida a la totalidad de los astronautas que viajaban en el Apolo 17. Y esta imagen se la llamó la canica azul de Blue, no sé qué, en inglés. Y es la imagen de la Tierra que tomaron el 7 de diciembre de 1972 a una distancia de 29.000 kilómetros. Y la característica de esta foto es que es la primer imagen de la Tierra en su totalidad, imagen fotográfica real, que logra hacer algo como muy particular en 1972 y es darnos un estremecimiento y una idea que estamos en esta especie de nave-tierra común. De hecho en 1972 empiezan casualmente, luego de Woodstock y toda esa contracultura, a formalizarse estos movimientos que empiezan a cuidar el medio ambiente y el entorno. Algo así como que podríamos decir que la aparición y la irrupción en la cultura popular de una imagen del planeta Tierra de esta manera, como esta pequeña canica azul, logra que la humanidad entienda nuestro espacio en el universo. En esta misión entonces estaba equipada con estos mecanismos de captura, cámaras de cine, de grabación de movimiento y cámaras fotográficas. Acá podemos ver cada una, una cámara de 16 milímetros, los cablecitos, las cosas. Y la cámara Hasselblad como cámara fotográfica oficial de a bordo, que es con la que se sacó esta fotografía. Esto que ven acá es el original, el negativo 6x6 que estaba cargado en la Hasselblad sin el retoquecito que vemos acá. Si yo les haría notar las diferencias, podríamos ver que en esta vemos lo que nosotros conocemos como el polo sur y la Antártida arriba y América está al revés. Por lo tanto, cuando fue revelada y reproducida esta imagen, se puso al continente norteamericano arriba y al sudamericano detrás. Esta imagen, si bien ya se había ido al espacio, se logra porque justo están las condiciones climáticas y de alineación que dieron la posibilidad de que esta imagen ocurra ese día de diciembre en 1972. Pero más allá de eso, esta situación de estar al revés es una situación muy terrícola nuestra. Podemos pensar que nuestra situación y nuestra capacidad de que es una arriba y que es una abajo es muy terrestre. Adentro de esa nave, los parámetros están cambiados, no hay gravedad y se originó entonces esta imagen. Pero vamos a pensar este planeta Tierra desde otro lugar, desde el lugar del tiempo. Esta imagen es una fotografía de hace 4 billones de años, cuando recién empezaba a emerger lo que nosotros podemos considerar vida adentro del fondo del mar. Esto es un poquito más avanzado. 4 billones ocurre la primera aparición de la irrupción de la vida en una especie de unidad unicelular. Pasado algunos milloncitos de años más, tenemos las primeras plantas y las primeras configuraciones de vida debajo del océano. y una explosión, una diversificación hacia lo que podemos considerar el terreno más bien animal del vegetal acuático, los crustáceos y todas esas derivaciones. 91 millón de años atrás tenemos los primeros dinosaurios, los primeros seres que salen del agua y empiezan a reptar y a colonizar la superficie. Y aquí tenemos una fotografía de dinosaurios. ¿Cómo es posible ver imágenes de antes de la existencia de la fotografía? Gracias a dos factores. Uno es en la institución-museo y sus dioramas y sus maquetas para reconocer un universo de un mundo que ya no existe más. Y por otro lado, el fotógrafo que nos trae estas imágenes. Que lo conocemos, es Hiroji Sugimoto otra vez. Tengo el desafío de mostrar una fotografía de Sugimoto y que tenga sentido en todas las teóricas de acá hasta fin de año. A Sugimoto quizás lo conozcan por, en la primera teórica, hacer estos retratos de los paisajes marítimos, seascapes. Y de la segunda teórica, por hacer fotos de los cines expuestas con la luz de las películas pasando. Sugimoto entonces se encuentra haciendo fotografías de lo imposible. Fotografías del pasado del planeta Tierra. Y se vale de los dioramas de algunos museos de distintas partes del mundo que no necesariamente son dioramas excelentes. Pero se da cuenta que bien iluminados, bien expuestos, encontrando el encuadre ideal, logra hacernos por un instante pensar que viajamos en el tiempo. Los primeros mamíferos que ocurren en un momento. Primates un poco más cercanos a nosotres. Y hace 2.5 millones de años, la aparición de los primeros homínidos. 165.000 años atrás, el Homo Sapiens. Fíjense que no parece tanto tiempo. Seres bastante parecidos a nosotros, que caminan, se visten, proyectan el útil de las cavernas y se meten ahí adentro cuando hace frío. Descubren la herramienta tallando lanzas. Descubren el útil de los huesos de las ballenas. Y empiezan a hacer estos espacios para cubrirse y también se cubren con las pieles. Pero si pensamos entonces desde el nacimiento de lo que nosotros consideramos humanidad y tratamos de vincularlo a nuestro campo, al primer nombre de nuestra disciplina, que es imagen, tenemos que pensar que tenemos este hardware preinstalado. La imagen, la visión, es posible gracias a esto. Dos ojos que están puestos de frente y que permiten ver esto. 62 grados de apertura horizontal y 50 y 70 de apertura vertical. Punto. Ese es nuestro campo de visión. Y alguno podría decir que tenemos también incluido un sistema de paneo en el cuello que nos permitiría ampliar esto. Pero si pensamos en una persona quieta y parada, solamente tenemos este ángulo de visión. Y para más este ángulo de visión no es total. Podemos reconocer símbolos, algo que nos es absolutamente útil a los seres humanos, solamente en un grado que va desde los 30 a los menos 30, puedo leer todo aquello que entre en mi campo de visión de estos 30 grados. Todo lo demás no se va a poder registrar como símbolo. Lo veré como mancha, lo veré como sugerencia. Lo mismo ocurre entonces en vertical con respecto a la máxima rotación del ojo posible. Si quiero mirar para abajo, llego a un ángulo de 30 y ya no puedo ver más. Y ahí me voy a ver y voy a sentir el impulso de bajar la cabeza. Ahora bien, no todas las especies en este planeta desarrollaron los mismos ángulos de visión. Y Darwin dirá que mutaciones randoms hicieron que vayan subsistiendo las particularidades y las variaciones que más se especializaban para poder sobrevivir. Por lo tanto, las mutaciones que generaban más calidad de sobrevida se reproducían. Entonces los genes, luego dirá Richard Dawkins, tendieron a egoístamente explotar las características de los vehículos animales mejor adaptados. Fíjense, un caballo tiene visión binocular, es decir, B3D en este ángulo. Y a partir de cierto ángulo, pongámosle de 35 grados, empieza a ver de manera mono monocular. O sea, a un caballo en carrera le sirve tener percepción 3D cuando va caminando, saltando tronquitos. Y le sirve tener una visión monocular de los costados. Y acá está el famoso blind spot de por qué no te puedes acercar a un caballo desde atrás porque no te está viendo, presiente algo en la cola, en los pelos o en el poquito de marginal feel of vision y va a patear aquello que se le esté acercando desde su ángulo ciego. Los gatitos tienen entonces esta visión de 140, fíjense esa apertura, y de 30 sin estéreo, sin 3D. Y tienen también su blind area, el lugar donde no hay que acariciarlos o acercarte. Los perros, fíjense, seres mamíferos que pensamos que están bastante emparentados la diferencia que tienen en la adaptación en su ángulo de visión. Y finalmente un conejo, estos dos animales son predadores y este es un animal presa. Está preparado para una visión de 360 y reconocer posibles víctimas desde cualquier lugar. Las cámaras entonces reproducen casi prostéticamente esta situación. Tenemos lentes y esos lentes están teniendo un ángulo de visión determinado, entonces nos podemos acercar cosas o tener la sensación de que acercamos cosas con un lente 1000 y tener una sensación de ojo de peso, de mirada de apertura con un 17. Esto que ven acá es un esquema, digamos, de la visión humana, pero hay lentes que abren más todavía y concentran más todavía. De hecho, los telescopios son lentes que tienen este número elevadísimo en su capacidad de ángulo de visión. Y hasta ahora veíamos bien dos seres con dos ojos más o menos similares a los que tenemos como seres humanos, pero en la naturaleza la diversidad es enorme. Y en esa diversidad aparecen animales que tienen ojos compuestos de ojos a su vez. No podemos casi ni imaginarnos cómo ve una mosca o una abeja con este tipo de retícula. Pero sí los seres humanos creamos otras maneras de ver que no necesariamente son análogas a reproducir un ojo mecánicamente. Una cámara 360 como esta está mirando con este juego de lentes y está pudiendo luego recomponer una imagen que de manera plana se vería así, pero que luego rendereada en una esfera nos permitiría tener esta percepción de 360 grados. O con un array de cámaras GoPro puestas en este case que se llama Odyssey, podríamos, si juntamos y nos prestan toda esta cantidad de cámaras, hacer un dispositivo de estas características y luego ponerlo en un carrito con un micrófono estéreo, está puesto acá, y una batería para que no haya cables saliendo. Y podríamos entonces hacer registros audiovisuales en 360. Y acá vemos también otra de las consecuencias, que los rodajes tal cual los conocemos siempre tienen un área ciega en donde está el carrito de catering, el director en una silla, el iluminador, las luces, el director de fotografía y bla. Y en los rodajes de 360 grados, siendo que luego van a ser percibidos y recuperados en una visión de 360, requieren estrategias nuevas de ocultamiento, por ejemplo, del crew del equipo. Hice una teórica en otra materia que se llama fotografía, en donde di una introducción muy clásica a todos los elementos que hay que saber técnicos sobre la fotografía, diafragma, distintas lentes. Les voy a compartir esto para las personas que no hicieron iluminación y cámara, o las personas que sean muy curiosas de ciertos aspectos fotográficos, para entonces hacer como este entre a lo que es la técnica. Uy, mirá cómo estaba acá el año pasado. Bueno, ahora tampoco. Bueno, entonces les voy a compartir luego esta clase. Otro entorno que tenemos es el entorno cromático. Vivimos en un espectro cromático que va desde el ultravioleta al infrarrojo. Y creemos que estos son todos los colores. Son millones, son un montón. Y nos cuesta pensar qué hay más allá del infrarrojo y qué hay más allá del ultravioleta. Pero otra vez, para sentirnos como deberíamos sentirnos, somos una especie que está clavada en este pequeño entorno cromático y en el universo hay todas estas ondas que luego del violeta entran en el ultravioleta. Los rayos X, los rayos gamma y luego los rayos cósmicos. Y lo mismo para el otro lado tenemos rayos infrarrojos, el microondas, el microondas como el de ustedes, ondas que pueden transformarse en calor. Luego tenemos el radar, la radio y el espectro de broadcast. Tenemos entonces esta franja que nos permite a nosotros diferenciar colores y otras especies trabajan en otras franjas. Fíjense, la human vision entonces tiene esto y un pájaro ve por arriba del ultravioleta, pero tiene la misma capacidad de leer infrarrojo y tiene esta curva entonces de densidad de percepción del color. Acá hicieron un experimento de, por ejemplo, cómo ve un pájaro unido con huevos, cosa que para un pájaro madre es muy importante, y para un pájaro predador también. Y lo que nosotros vemos camuflado en esta gama así de colores ocres, para un pájaro que ve por debajo del umbral del ultravioleta, hay esta diversidad entre el calor que emite lo que está vivo y lo inerte que son esas piedras. Lo mismo entre ellas se ven de estas maneras. Nosotros vemos un pajarín negro y ellos en esas plumas y en esa temperatura que emite el cuerpo y en esa manera de hilarse los pequeños filamentos de las hojas, de las plumas ven de esta manera. Esto es otro experimento tratando de traducir algo que nosotros como humanos podamos entender acerca del color. Y vemos también que ese entorno de la jungla, que para nosotros es una maraña de verde indistinguible, para distintas especies de animales, estas hojas, según su estadío y según la especie de la planta a la que pertenezcan, están en distinta gama de colores, lo cual les permite navegar, ubicarse y entender ese entorno con una diversidad que a nosotros nos es invisible. Goethe también tiene una teoría de color que renueva una manera de percibir este espectro. La industria también logra reducir esta gama indomable de colores a sus colores primarios tinta, o sea la mezcla sustractiva de color, y con este cian, amarillo, magenta y negro logra estipular esta gama de colores posibles que permite que el color del rojo del malboro o el verde de algo sea el mismo en todos respetando esta mezcla de color estandarizada. O nuestros propios monitores trabajan con la mezcla aditiva de color RGB, por lo tanto estos son los aspectos posibles que los podemos regular según las 255 intensidades que puede tener cada una de esas lámparas. Y otra vez, volviendo a cómo percibimos el color, tenemos adentro de nuestros ojos cosas que se llaman conos y bastoncilios. Y es medio literal, si se fijan, estos que son los bastoncillos son cilíndricos y los conos tienen una forma medio como de bulbo, un poco más cónicas. Los bastoncillos sirven para medir intensidades de luz, lo más claro y lo más oscuros, y tenemos un montón de esos. Tenemos menos conos, por lo tanto somos más sensibles a la variación de brillo y oscuridad que a lo cromático. Y si se fijan tienen esta disposición que tiene cierto tipo de aleatoriedad. Estas son fotos de microscopio electrónico y podemos ver que nos dominan los bastoncillos, pero tenemos esos conos que están siendo los sensores de lo cromático. Obviamente en otras especies esto será diferente. Si sos daltónico tendrás algún tipo de deficiencia en la manera en cómo estos conos están captando el color. Y algunas patologías trabajan sobre estos bastoncillos haciendo de que pierdas contraste o finalmente pierdas la visión. Y ahora bien, con el sonido pasa también muchas cosas. Vamos a hacer un ejercicio que a lo mejor alguno lo hizo en... Bueno, tuvo que ir algún médico. Vamos a escuchar toda la gama de sonido posible, escuchable por un ser humano y la que no la vamos a ver. Quienes tengan un buen equipo de sonido ya estarían escuchando los graves. Bien, vamos a escucharloalle. Solo espera de que controla este tipo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahí dejé de escuchar yo. Quizás algún de ustedes siga escuchando porque con la edad se empiezan a perder agudos y es muy notorio esa pérdida. Bueno, tuvimos el placer de escuchar todo el espectro, todo el entorno escuchable por un ser humano. Y tenemos dos orejas o pabellones que están por fuera del oído que está adentro y están también haciendo algo sobre estas ondas de sonido que llegan, que nos permiten geospacializarlo. Es distinto tener la fuente de sonido pegada a nuestras orejas que tener parlantes, que escuchar los sonidos que vienen atravesando las paredes, que escuchar un sonido de algo que está apoyado en mi escritorio o el ventilador de la computadora debajo. Es decir, estos pabellones acústicos que tenemos están interviniendo en nuestra manera de percibir el entorno auditivo. Animales desarrollan mutaciones que los llevan a tener este tipo de oídos, sumamente útiles para poder percibir presas. O animales predadores que desarrollan esto para escuchar conejos escondidos adentro de matorrales. O hasta incluso articulaciones de las propias orejas para poder localizar la posición del sonido, cosa que nosotros como humanos tenemos que mover todo nuestro cuerpo y les permite, en este caso a un gato quedándose quieto, escuchar sistemas sumamente sofisticados de moverse en el entorno auditivo como el de los murciélagos. Tienen esas orejas sumamente sofisticadas y un gritito muy agudo que permite tipo radar, pegar contra las cosas, rebotar como eco y en esa cualidad del sonido que rebota pueden deducir si están a punto de chocarse contra un árbol o si la polilla que están siguiendo está adelante de ellos y se está yendo o si está viniendo. Y uno dice fa. Y esa especialización incluso trabaja con esta iteración. Todo esto que ven son orejas de murciélagos, todas altamente efectivas, pero todas con una cualidad distinta de desarrollar este sonar, no radar, como dije antes. Otro factor que nosotros estamos, vimos el cromático, el visual, el sonoro y otra dimensión en la cual estamos y otro entorno en el cual habitamos es el entorno del tiempo. No todas las especies viven en el mismo tiempo que nosotros. Y lo aprendí esto. Bueno, Mariano es el que como divulgador me lo hizo como entender. Por ejemplo, un colibrí visto en absoluta cámara lenta va a tener una percepción, como lo vemos ahora, de absoluta capacidad de enhebrar su pequeño pico adentro del estambre de una flor. Cosa que para nosotros nos resulta sumamente difícil, pero que no está parada en su capacidad muscular o en su situación de ser muy hábil y entrenado. Sino que el tiempo para los colibríes se percibe de una manera más lenta. Por lo tanto, en esa aceleración de su corazón, del batimiento de sus alas, que a nosotros nos parece muy rápida, le permite poder deducir en esas milésimas de segundo cosas que a nosotros no nos son relevantes o controlables. Y acá podemos ver una batalla entre un insecto como un aguacil que mueve sus alas a muchísima velocidad y otro animal que también tiene la capacidad momentánea de acelerar muchísimo el movimiento de su lengua. Y logran entonces estos animales que viven en una dimensión en donde el tiempo corre mucho más lento. Por lo tanto, sus movimientos tienen esta capacidad de a nosotros parecernos muy rápidos. Pero también hay animales que viven en dimensiones del tiempo muy elongadas y estiradas. Esto es Ming, un animal que tiene 507 años. O mejor dicho, tenía, porque la noticia es que en España pescaron estas almejas. Y luego unos científicos le hicieron una datación de su tiempo de vida y se dieron cuenta que habían matado y atrapado de manera no premeditada un ejemplar que llevaba en el mundo viviendo más de 500 años. Y se arma toda una polémica. Bueno, en este diario de España lo divulgan donde la gente se queja de cómo estamos matando especies que viven hace 500 años. Y no solamente en el reino animal, en el reino vegetal también está este Pinus longeva que está en este mundo hace 4851 años. Ojo que es una especie en donde el pino este nació y sigue vivo. Porque hay algunos tipos de árboles que mueren de a pedazos y nacen de a pedazos. El pino no. Es un espécimen que nació hace casi 5000 años. Y esto que ven acá es esta resistencia, esta resiliencia o lo que sea. Y si quieren ir a visitar esto, no pueden porque está en una locación secreta en un parque nacional de Nevada, Utah, para que la gente no lo dañe. Pero buscando entonces estos animales que tienen una percepción del tiempo mucho más larga que la nuestra, aparecen estos que se llaman gastróticos y viven, tienen casi, ponele, 4 milímetros. Y para que se den una idea, crecen un milímetro cada 100 años. O sea que en esa escala mínima, si tiene 4 milímetros quiere decir que vivió hace 100 años. Y están por ahí, se alimentan de algunas bacterias, de algunos hongos. Y acá los podemos ver a estos animales que están en otra dimensión espacial y en otra dimensión temporal. Ahora bien, vimos entonces cómo se nos presentan estos entornos. Pero el ser humano parece que viene al mundo y le interesa también representar entornos. Es decir, crear entornos. Y los primeros registros que datan así de esta cultura del expresar un entorno aparecen en las cavernas como las de las Koch, en donde estos humanoides humanos muy primitivos reproducen el entorno, por ejemplo, de cacería en este interior. Y vemos que se acerca a una situación muy contemporánea de pensar una expresión espacial en donde la persona tiene que recorrer de manera interactiva. No les voy a mostrar el video, después se los comparto. Uno tiene que imaginar que el recorrido de estos espacios Bueno, sí se los voy a mostrar porque El recorrido de estas grutas, para que se den una idea, está hecho en base a seres que tienen en sus manos antorchas o que están viéndolo a través de un fuego que está ahí prendido. Por lo tanto, las concavidades y convexidades de las piedras terminan influyendo en cómo se percibe este espacio. Bueno, esto es una de las cámaras y en la medida en que voy metiéndome empiezan a aparecer estas pinturas rupestres. ¿Ven? Por ejemplo ahí. Y bueno, y esto que vemos entonces está iluminado con esa luz omnisciente ahí pareja pero tenemos que imaginarnos cómo es la percepción de este espacio si entráramos con antorchas, con humo, con el olor, con todo lo que implicaría. Si les interesa ese tema, vean la caverna de los sueños olvidados. Fin. Ahí agrega. Y Herzog hace algo muy genial, que es justamente que su equipo de filmación sea una cámara y alguien que tiene una luz portátil que va moviendo, como si fuera una especie de linterna y nunca la deja quieta. Siempre está en movimiento y eso simula bastante la percepción de ese espacio si fueras un cavernícola con una antorcha. Otra cosa que hace el ser humano muy al comienzo de su civilización es generar mapas, cartografías. Y en realidad la historia de la humanidad en cualquier libro de antropología es la historia de gente que va de un lado a otro, es decir, migraciones de los homo sapiens. Hay dudas de dónde sale la humanidad, si sale primero de África, si ocurre también en América, si desde varios lugares en simultáneo emerge lo que nosotros conocemos la humanidad. Pero está bastante establecido en la ciencia que se trata de una gran peregrinación de miles de años la que hizo que el planeta esté habitado de sujetos como nosotros. Y están todas estas rutas. Podemos hacer una historiografía de cómo se representan los continentes y las trayectorias. Podemos ver entonces que se les ponen nombres a estos orígenes, nombres que ahora están en desuso, tipo negrillo, arabian, estas divisiones, que luego con los conocimientos contemporáneos acerca de ancestría a través del ADN, también vuelven, pero ahora empecé a tener ese nombre tipo negroide o algo así, empiezan a tener una nomenclatura de letras. Entonces vos podés saber tu composición en base a estas características. Este es el que parece ser el mapa más antiguo de la humanidad. 600 años antes de Cristo, los babilonios hacen un mapa del mundo, del mundo conocido, y obviamente se ponen en el medio y todo lo que ven a los costados son los landmarks y los otros pueblos y obviamente la civilización de ellos en el centro. Pero quizás para mí hubo primeros mapas que se perdieron y se perdieron justamente por estar hechos de esta manera. Esto es una comunidad en la Polinesia que hasta el día de hoy siguen haciendo estos diagramas en movimiento sobre arena, que representan una cosmovisión, que representan un mapa y representan también un relato acerca de la creación del mundo. Fíjense que el aprendizaje del trazado de este mapa tiene que ver con lo coreográfico, es decir, se aprende un movimiento, esto va acompañado de una narración. Y mediante esta narración y esta memoria corporal de por dónde llevar el dedo vemos cómo se dibuja el universo, que en este caso y en la cosmovisión polinesia es una tortuga marítima que en su caparazón lleva, va, que su caparazón es el mundo conocido. Esta idea entonces de un mundo plano continúa durante muchos tiempos. Este es un mapa planiferio de Anaximandro en el año 610 a.C. Tiene esta forma cilíndrica, acá lo vemos a Anaximandro, y uno dice, bueno, un terraplanista o una persona que le faltaban datos, sin embargo, algunas otras cosas que dice Anaximandro. A pesar de representar el mundo de esa manera, dice, hay muchos mundos y muchos sistemas de universos que existen todos al mismo tiempo y todos ellos son perecederos. Lo limitado no tiene principio, pues en tal caso sería limitado. La era de los humanos no se explica sin sus antecesores. Así que si bien tenemos a alguien que tenía esta concepción cilíndrica o plana de la Tierra, tenemos un tipo de pensamiento filosófico de Anaximandro que sigue vigente el día de hoy. Esta idea de los multiversos o universos múltiples y que existen en simultáneo y que son perecederos es una idea que es muy afín a la más avanzada ciencia o cosmociencia contemporánea. Pero no solamente cartografiamos el planeta Tierra, sino que cartografiamos la Luna. Ya vimos fotos de la misión que salió la Luna mirando la Tierra y la Luna tiene nombres, un mapa, una cartografía. Justamente, miren, Anaximandro tiene dos cráteres que están, ah, varios, toda una región que tiene como un país en la Luna, que es el país Anaximandro y un montón de landmarks. Y después, bueno, otros filósofos y otras personas le dieron su nombre a la Luna. Es decir, este territorio por fuera del planeta Tierra y la mayoría de los planetas en el sistema solar ya están cartografiados y ya les dimos un nombre. Y esa historia, que es bastante reciente, empieza, no sé, en el año 1609, Galileo trabaja haciendo estas representaciones de las fases lunares mediante estos telescopios, estos instrumentos ópticos pueden entonces empezar a cartografiar. Acá hay otro telescopio. Aparecen estos. Fíjese, es el primer dibujo de la Luna que se dice que hizo Thomas Harriot en 1609, antes que Galileo, y llama la atención que llegó a percibir esto, pequeños picos en la sombra proyectada de la parte oscura de la Luna durante la fase lunar, lo cual permitió deducir cómo es la topografía y qué cosa está más abajo y qué cosa está más arriba. Estos primeros mapas, entonces, hechos desde observación, se transformaron en una ciencia que se llamó la selenografía, la ciencia de la Luna, y otra vez se la concibió igual que cualquier otro mapa terrestre, pensando de que a lo mejor había canales acuáticos o que quizás había seres que las habitaban y habían construido canales de manera manual. Miren qué hermoso este libro de Robin Hook, que hace estas ilustraciones sumamente detalladas de la Luna, o esto, que ha abstraído, esto es de Johann Hiromius Schrotter, también a partir de observaciones estas representaciones, y se pensaba que la Luna tenía este tipo de topografía con muchos picos, otra vez, dado por la percepción que había desde la Tierra a la Luna. Incluso Antoine Bayard es el ilustrador de los libros de Julio Verne, instala este imaginario, y los propios científicos imaginaban que sí, que la superficie de la Luna era picuda. Meli en 1902 hace su famosa película adaptando y reinventando el libro de Julio Verne, y se imagina esta Luna. Esta es la primera imagen desde la Luna mirando la Tierra. Está sacada en 1966, y fue también el récord de la primera imagen transmitida, es decir, esta imagen se sacó y se transmitió por radio al planeta Tierra y se reprodujo. No es una foto que quedó en un material negativo y luego fue. Y acá una foto posterior de la última misión de esta que les contaba el Apolo 17, una foto desde un cráter desde la Luna mirando el planeta Tierra. Y acá lo vemos al astronauta, vemos otra vez esta cámara Hasselblad. Y miren esto, desde el comienzo entonces de la exploración espacial se llevó cámaras que permiten ampliar este rango de visión humano y sacar estas fotos. Acá vemos cómo funciona esta cámara, tiene un rollo que va como girando, y ese motor entonces hace que la exposición pueda como tener este ángulo. Y aparece entonces la palabra panorama, que yo traté de evitar, de decir, bueno, sacó una foto panorámica. Y la palabra panorama hay que ponerla entre comillas, porque así como vimos que la fotografía es un trademark inventado por Hércules Florence, la idea de panorama también. Acá vemos a Robert Baker que en 1787 patenta la palabra panorama. Y se refiere a que es un panorama, a grandes pinturas, en el caso de él empiezan siendo la ciudad de Edimburgo, que estaban puestas en una carpa y que eran una manera de generar un espectáculo. Entrabas, estabas en París, pagabas plata y entrabas a una carpa y te teletransportabas a Edimburgo. Mirabas alrededor y tenías una vista de Edimburgo. Este tipo de pintura mural se empezó a llamar panorama para diferenciarse de la competencia, que también hacía cosas similares. Y al poco tiempo es un espectáculo que terminó generando su propio habitáculo arquitectónico. Acá vemos este panorama, una especie de teatro circular con una puerta de entrada y un sistema de ventanas para que la luz sea lo más pareja posible. Y uno iba actualizando ese panorama, iba circulando, tipo girando por distintos edificios y ibas renovando el espectáculo. Llegó esta forma de espectáculo a recontra desarrollarse en Europa y también llegó a América. Y, por ejemplo, tenías la batalla de Trafalgar en Inglaterra o ver la arquitectura de Malta o el estrecho de Gibraltar. Acá vemos un panorama, este es el panorama de Mesdac. Estabas ahí, imagínense, en invierno, entrabas por debajo y de golpe estabas en la playa. Se mezclan objetos reales, como si fuera casi realidad aumentada, con arena real y en los bordes empieza a transformarse en una realidad virtual porque entras ya en el terreno de papel pintado. Acá tenemos eso, ¿no? Un póster real y la realidad, o eso, vías de tren y objetos. Tenemos una escena de la rendición, una escena bélica. Dicimos, bueno, en Europa empieza el panorama. Y no, tenemos algo que podemos llamar panorama desde la perspectiva de hoy, pero es del siglo XII en China. Y este emperador chino se mandó a reproducir escenas de la corte en donde él aparece varias veces. O sea que no solamente tenemos un registro espacial, sino casi como temporal. Varios cortesanos también aparecen varias veces y hay una perspectiva que hace que vos gires y te sientas adentro de esta corte. Esta especie de panorama enrollable se transportaba, entonces él podía estar en su casa a pesar de estar de gira. Utilizan entonces este punto de vista y esta perspectiva ambigua para generar esta inmersión. Este es el que llegó en 1928, que la municipalidad de la ciudad contrató a Augusto Ferrari, que es el padre del artista León Ferrari, para que haga entonces una escena de batalla. Y acá vemos la única foto que hay de ese espacio del panorama que tuvo Buenos Aires en 1828. Acá tenemos una estructura de cómo podría llegar a ser un panorama. Acá uno más sofisticado, con varios pisos. Un panorama integrado a una muestra del tipo más museística clásica, el mareograma. Para que vean a dónde llegó este entretenimiento, un barco real suspendido en unos soportes hidráulicos, se movía y a la vez el fondo de este espacio iba circulando a través de este rodillo, por lo tanto tenías esta especie de simulación de estar en un crucero, te sentabas, escuchabas música, te daban bocadillos y era como que te ibas de un crucero virtual estando en París. Esto se mostró en el año 1900 en la exposición de París y lo hizo Hugo de Alessi. Y acá vemos una postal. Estuve en el mareograma en Tunisia, pero en realidad estuve en Francia en la exposición. Y otras cosas también. Un globo aerostático que estuvo cargado con cámaras que filmaron el ascenso y el descenso y que luego fue equipado a esta misma canasta con proyectores de cine en una carpa esférica. Por lo tanto, todas las personas que estaban acá tenían la experiencia de ascender en un globo y bajar. Este es el tamaño del fotograma porque para más hicieron fotogramas de 50 milímetros para tener más definición que el cine de la época. Uno un poco más humilde, ya tipo atracción de feria o de circo. Pagabas para entrar a este lugar que era como una especie de vagón de tren con unos ventiladores para darte la idea de viento y tenías este point of view de estar en un paseo de tren. O también pensando en la interacción. Miren qué terrible esto. Era una especie de cine en que entrabas ahí parado con tu arma y tenías distintas escenas para dispararle a la pantalla. Y si le pegabas, bueno, le pegabas o no le pegabas, igual se caía del caballo, no llegaba hasta tanto la interacción, pero podías practicar puntería en movimiento, escenas de casa. Y ahí uno de los usos del cine, interactuar como el Duck Hunt. En 1938 aparece este concepto de ponerle una cámara de fotos integrada a un revólver. Por lo tanto, sacabas una foto del instante justo antes de matar a una persona. Imagínense incluso los propios usos que puedes llegar a tener y las consecuencias. Ser una foto, una cámara de fotos que te mata o un arma que te inmortaliza. Pueden llamarlo como quieran. Los servicios de vigilancia con los sistemas cerrados de video y de televisión, también pensados como la cura del crimen en todos los parques. Esto lo recortó Carlos y lo puso en IDIS. Y le interesaba mucho esta situación de cómo se percibían estos instrumentos para vigilar y posiblemente también castigar, pero desde esa promesa que tenían positiva. Claro, un canal de circuito cerrado permite que un policía esté mirando un montón de situaciones a la vez y mande un móvil. Bueno, hasta el día de hoy parece no ser la cura para todos los crímenes en los parques, los sistemas de vigilancia por circuito cerrado. Esta imagen es el contraplano de lo que filmó un soldado en una operación de asesinato o ajusticiamiento de Bin Laden. Acá tenemos entonces la famosa mesa de guerra y lo que están viendo es un streameo en vivo de una misión que está transmitida desde el point of view, desde el casco que tiene cámaras del soldado que está ejecutando la misión. Una foto también muy famosa. No hay imágenes de esta secuencia. Y para que se fijen, este contraplano tiene a las personas que detentaban el poder mundial en esa época, todos juntos en una habitación, decidiendo la vida o la muerte. Este es un diario israelí que llamó la atención como un diario israelí ortodoxo que prohíbe la reproducción de imágenes fotográficas de mujeres. Entonces, a la hora de publicar esta nota de este acontecimiento histórico, borró a Hillary Clinton de la imagen. Y como no hay imágenes de ese acontecimiento, también aparecen simuladas y hechas en 3D. Género que me encanta en los noticieros cuando hay imágenes 3D. Voy a tratar de compartir eso en salón. Acontecimientos que, como no tienen registro, se recrean con estos muñecotes 3D que recrean los acontecimientos. Cartografías también útiles y fundamentales a la hora de pensar la guerra. La fotografía aérea nace con la aviación. Casi lo primero que hace cuando un avión despega es poner una cámara ahí adentro para poder reproducir esas imágenes. Y obviamente eso se utiliza muchísimo. Básicamente, la Primera y la Segunda Guerra Mundial se ganan en base a la cartografía que hacen esos aviones sobre las posiciones enemigas. Y esto que ven es cámaras montadas en misiles. Da como varios escalofríos en simultáneo. Por un lado, esta cámara que su misión es autodestruirse. Y por otro lado, esa situación de estar por media milésima de segundo sabiendo que aquello que estamos viendo va a explotar. Otro de los primeros usos casi con el nacimiento de la cinematografía es documentar la locomotora o el máximo exponente de la ciencia del momento. Y el famoso mito de las personas que se asustaban con el tren viniendo a cámara. Acá podemos ver el mutoscopio. Cómo está adaptada esta sala de circo para poder transmitir cinematografía. Las primeras proyecciones de cine que representaban espectáculos que podías ir a la vuelta tipo Bodeville pero los veías virtualizados. Lumière y su famosa pieza El regador regado que analizaremos en una clase más adelante. Y esta sensación que Mariano justo la nombraba en Pab 3 que es una palabra alemán que se llama que se traduciría como alegría triste y es cierta alegría o cierto placer de ver a una persona pasándola mal. Básicamente ese humor que nos despierta a alguien cayéndose al piso a alguien tropezando o a alguien que no se da cuenta de que está a punto de ser regado. Esa génesis del cine y quizás de cierta condición humana de gozar con el prejuicio de otro. Y es lo que también hace que ver estas imágenes no sea cruelmente fascinante. Una cámara puesta en un avión y está a punto de aniquilar a todas esas personas. O esta. Algo sentimos. Una alegría siniestra. Quizás es por proyectarnos y decir por suerte a mí no me está pasando esto que estoy viendo. El humor tiene mucho de eso y es algo interesante revisar. La primera cámara panorámica que aparece ahí documentada en 1843 digamos como cámara patentada y cámara así que ocurre es esta. Acá vemos el aparato justamente para aprovechar al máximo este ángulo de visión curva la superficie del negativo. Y acá tenemos en 1866 un militar francés hace una cámara panorámica de 360 metiendo adentro de un plato y produciendo a partir de esta rotación esta capacidad de ver el entorno en 360 y se estaba entonces buscando algo que hoy nos parece algo muy nuevo pero que tiene toda esta historia y es la sensación de la inmersión. Esto se llama el Kaiser Panorama una estación con múltiples mirillas estéreo cada vez que ves ahí adentro ves una imagen en estéreo es muy difícil de reproducir pero para que se den una idea acá hay un video de una reconstracción de un Kaiser Panorama y la idea entonces es que a través de esto te transportas 3D a los lugares y otra vez podemos decir bueno empieza entonces en 1800 no 1457 casi pleno renacimiento este espacio con una técnica que se llama tarsea sumamente compleja que consiste en calar pedacitos de madera de distinta especie algunos más claritos y otros más oscuros y que se utiliza en este gabinete para representar y simular volumen esto que ven es absolutamente plano pero tiene un manejo tal de la perspectiva que nos hace pensar que esos objetos están realmente saliendo de ese lugar una especie de trampa de ojos puertas de madera hechas de madera pero que en realidad son planas pero parecen tener perspectiva y cada una de ellas se encierra como les digo una especie de gabinete con tesoros ocultos música entonces vemos que la perspectiva que explota en el renacimiento empieza a tener estas experimentaciones sumamente empíricas esto es un grabado de Durero que imaginan como los rayos viajan y puedo entonces pensar en el escorzo de este instrumento o estas trampas de ojos este es de Hans Holblaine y esta reconstrucción nos muestra una pintura mural sobre paredes planas pero que simulan tener toda esta ornamentación falsa y virtual mezclándose con ornamentaciones reales es decir estas estatuas cobran vida vemos proyectada su sombra y este sujeto que está ahí asomándose también y todo es en realidad una mezcla de real y virtual frescos de la casa Bárbaro del Veronés año 1560 o incluso las cópulas las cópulas contienen estas ilustraciones y estas representaciones hechas para ser vistas desde abajo y rotar en una fascinación del cielo y encontrarse entonces esta coincidencia y esto está flotando en el medio si ves esta cúpula vas a tener esa percepción o esto directamente una arquitectura hecha con un punto de fuga para que la veas desde el callejón y te dé la ilusión de un volumen que en realidad no tiene esto es bastante plano si sacas la foto esta del lugar correcto te va a aparecer como un portal así que se abre y si empiezas a caminar todo está como torcido y enrarecido el poema Electronique es una experiencia que bueno patrocinó Philippe pero que diseñó Le Corbusier un espacio para una feria mundial de Bruselas de 1958 este espacio fue concebido para representar un espectáculo de imagen y sonido la gente entraba no empezaba ni terminaba como una función de cine sino que estaba en un loop y en una transformación constante y en estas paredes irregulares se proyectaban fragmentos de películas y la gente entraba y tenía una experiencia de imagen y sonido la estereoscopía de la cual medio estuve ahí tirando algunos datos también es un fenómeno bastante antiguo en 1840 podemos encontrar las patentes de estos dispositivos que permiten empezar a ver en 3D antes incluso que la fotografía se ponían dibujos que estaban ejecutados con cierta perspectiva que permitían recuperarlos en 3D esto que ven acá si bueno si lo ponen en uno de estos aparatos por más que sea un dibujo lo ven en 3D es decir no hace falta que para hacer algo en 3D haya sido tomado con una cámara 3D sino que lo podemos representar también manualmente y mecánicamente esto que ven acá es la patente de un aparato para hacer dibujos en estéreo por lo tanto yo empiezo a dibujar una casita y hay un cálculo de perspectiva de difracción de cada una de estas de estas plumas y esta casa que ven acá se termina viendo en 3D o este otro aparato este es Norman McLaren y lo pueden hacer en sus casas yo no lo voy a hacer porque me choco el micrófono pero si pegan la nariz con la imagen del medio y se ponen medio viscos así van a ver que esta imagen tiene volumen en esta también antes de donde estoy si me pongo disco también lo lo anda dibujos estereoscópicos de Norman McLaren y aparatología para ver estéreo existiendo desde hace varios años y este es particularmente hermoso el propio aparato tiene como diseño la posibilidad de ir pasando estas tarjetas son fotografías coloreadas a mano de Japón y esto es un GIF que bueno permite tener una sensación parecida a lo que sería tener puesto este aparato y fíjense como nos cambia la percepción poder ver con volumen a estas personas lo transforma en un documento totalmente distinto a que si esto fuera una imagen plana es decir lo documental puede valerse de esta ilusión de tridimensionalidad y de volumen para sentir como si estuviéramos ahí en este mercado de hace 300 años comprando estas platas o en estos tories y esta foto es diganme si no es genial tenemos las geishas entreteniéndose con el mismo aparato con el que estamos reproduciendo estas imágenes nosotres pero otra vez esta misma sensación de un GIF animado con dos dibujos que estén a cierta a cierta distancia y en cierta perspectiva pueden lograr el efecto de volumen sin necesidad que haya cámara fotográfica de por medio este tiene tres frames o sea como que tenemos esta sensación de movimiento la máscara teleférica otras patentes que están tratando de dar cuenta de cómo ejecutar la prótesis perfecta para reproducir entornos en volumen tridimensional proyectos de la industria cinematográfica para ver si esto podía ser la evolución del cine este tipo intenta hacer una esta revolución diciendo de que la humanidad seguía por la vista un 70% por el oído un 20% pero que por el olfato el tacto y el gusto también percibe el entorno y la realidad por lo tanto él se propone que el cine del futuro es una experiencia que dé cuenta de todas estas otras capacidades de sentir entorno y arma el sensorama este aparato individual en el cual te metías y veías películas 3D con un ángulo de visión extendido movimiento es decir esta silla te vibraba veías en color en sonido estéreo y te tiraba aromas viento y vibraciones sensorama una película de Roger Waters que se llama Poliester de alguna manera medio irónica trabaja sobre agregarle olor al cine inventa paródicamente el odorama y el odorama era básicamente con la entrada una raspadita con distintos olores y la película en un momento te decía un número y raspaba si había olor a pescado olor a pata y a distintas cosas Napoleón de Abel Glance es una película filmada y concebida con tres cámaras en algunos momentos así en donde la imagen se volvía panorámica y en otros por montaje jugar con esta idea de poder mostrar tres canales el panavisión y toda esta industria cinematográfica jugando con esta idea de lograr mayor inmersión a partir de modificar este rectángulo de visión y el cine había llegado hasta aquí antes de morir y es básicamente jugar con otra vez estos sentidos olvidados en la industria del entretenimiento te tiran frío niebla burbujas gotitas de lluvia olor viento esto vibra se mueve también se pensaba o sea hasta antes de la muerte definitiva de las salas de cine en esto espacios que no solamente sirven para el cine sino también para transmitir eSport o sea deportes electrónicos o competencias de videojuegos competitivos y esto me encantó cuando ocurrió pensar que así como los teatros se empezaron a adaptar para proyectar películas los espacios de proyección de películas tienen que repensarse para otras cosas porque dejan de ser un espacio rentable y porque deja de ser el cine hegemónicamente la industria cultural más rentable la realidad virtual en 1968 ya empezaba a amagar y aparecer sobre todo en situaciones así de entrenamiento militar o prototipado de posibles herramientas para hacer simuladores militares y científicos también la NASA siendo un visor de realidad virtual en la década de casi al principio de los 80 y Charles Davies en 1995 es quizás la artista o la primera artista que tiene acceso a esta tecnología y empieza a hacer obras de arte en realidad virtual y hace una pieza genial y sumamente compleja digamos que excede la demo de la realidad virtual sino que imagina un entorno que se llama efémere que es como un universo paralelo al nuestro con un montón de reglas hiper complejas acá podemos ver y esto entonces es quizás la primer pieza artística en realidad virtual aparatos diferentes intenciones de hacer de esto algo popular para la industria del entretenimiento y aparecen para los videojuegos estas consolas esta fue un fracaso total y quizás más contemporáneo empezar a pensar sistemas inalámbricos para hacer experiencias o más profesionales como el HTC Vive que en otra clase lo vamos a explorar y este que ya no requiere estos sensores sino que incluye cámaras que están funcionando solamente para espacializar la posición de esta persona y estos mandos para interactuar posibles también maneras de articularlo según el ángulo de visión el Playstation VR son 100 grados de visión y este llega al 101 y el que más se puede ver es este 110 en el Vive en el Pro se amplía un poquito más y cada vez se va a ampliar un poquito más ese ángulo de visión entonces no va a ser necesario girar la cabeza podemos ver entonces que en la realidad virtual hay tres generaciones la primera es esta que es pasiva en esta ya estamos empezando a controlar con nuestro cuerpo y con nuestras manos y una tercera en donde ya hay interacción entre el movimiento de nuestras pupilas y eso es lo que vamos a ver ahora como una especie de ventana a un futuro casi presente una cámara que mira nuestro ojo y traquea nuestra pupila y el movimiento por lo tanto obtiene información de a dónde estamos mirando y esto para qué podría aplicarse por ejemplo para ver cómo vemos una fotografía imagínense las fotos que ustedes están haciendo puestas en este hardware y en este software podrían ver cómo son vistas podemos decir entonces que empezó a prestar atención al medio de la imagen luego miró el cielo y enseguida le llamó la atención esta fotógrafa que está fotografiando y este puntito esto es un heatmap lo más rojo o sea es lo que más tiempo se está viendo y el resto son puntos en donde la pupila recorrió entonces podríamos pensar que con respecto a esto de que es una gran fotografía podemos pensar en una fotografía que mantenga nuestra pupila activa durante mayor cantidad de tiempo podemos poner este sistema en un museo que esté traqueando cómo las personas miran todos los cuadros y hacer charts que saquen conclusiones y digan mira la geoconda que está tan sobre evaluada tiene una excitación de pupila de un 52% pero este cuadro del bosco que está ahí tiene una excitación de un 98% y poder empezar a evaluar cosas que parecían imposibles de censar como por ejemplo el nivel de atención y de navegación que produce y también podemos pensar cómo ven distintas culturas o distintas personas o a distintas edades y miles de otros datos otras aplicaciones quizás más básicas en balística otra vez aparece esto parece que no solamente apuntamos con nuestra cabeza nuestros ojos y nuestras manos sino lo que ven acá es la trayectoria que está también teniendo en cuenta la dirección de las pupilas entonces en realidad virtual una de las aplicaciones podría ser esta pero quiero mostrarles muy brevemente otras aplicaciones posibles que nos interesan más tenemos un avatar que nos está viendo sin eye tracking y otro con sí nos está siguiendo o sea la persona se está viendo como una especie de espejo y ve cómo se mueven sus pupilas sirve esto para calibrar y ahora estamos viendo así tipo demos cosas con las que se pueden interactuar por nivel este de pupilas tirar piedras muy así primitivo y ahora tirar una piedra que tiene como la capacidad de hacerte eye tracking fíjense cómo mejora la experiencia y con esa no miren esto lo que está haciendo acá es activando cada una de las cosas fijando su pupila ya no está tocando botones sino mirando algo con atención y tiempo y eso reacciona en esas milésimas de segundo como objeto la sensación debe ser muy similar a la como a la telequinesis ¿no? poder agarrar y percibir que con los ojos puedo mover cosas oh miren esto mover entonces cosas con las pupilas esto no se preocupen no me voy a meter la clase de hoy pero es una página genial que intenté como adaptarlo pero no vale la pena de lo bien explicado que está habla de los videojuegos y de la manera que utilizan para mostrar entornos y arma una división que ustedes quizás la ubican por dibujo la materia del CBC la perspectiva lineal caballera curvilínea exonométricas todas esas cosas seguramente les suenen en los videojuegos y a lo largo de la historia se utilizan varias de esas técnicas de representar el mundo y el posteo empieza con algo muy genial y dice quien dice que este dibujo es mejor que este y utiliza siempre como ejemplos videojuegos entonces decimos por qué podemos decir que este dibujo es mejor que este dibujo y él dice una cosa podemos decir que este es mejor porque es más consistente con los puntos de vista que utiliza acá tenemos una perspectiva axonométrica las cosas que están más arriba son más grandes y las que están más abajo más pequeñas y todo parte de una coherencia en cuanto a ese punto de vista sin embargo acá tenemos estas verjas que están vistas en planta los autos están vistos desde arriba las proporciones cambian sin ningún sentido y por eso podemos sentir que este dibujo no es buen dibujo bueno y acá explica entonces cómo funciona cada una de estas perspectivas y arma esta taxonomía de la cual inventa una que es Frankenstein y ahora bueno vamos a recorrerlas muy rápido primero la divide en dos este árbol es lineal y curvilínea esto es una perspectiva tipo lineal en donde las líneas convergen y van siempre rectas y la curvilínea en donde las cosas se curvan luego va a la perspectiva tal cual la conocemos tipo un punto de fuga y la axonométrica en donde las líneas no fugan y las utilizaciones se empieza a pensar que en un videojuego como este es muy útil tener este tipo de perspectiva y que una dificultad intrínseca de los videojuegos es que hay que hacer un sprite nuevo cada vez que este se va alejando y acá lo vemos acá tiene más detalle y sin embargo acá podés tener el sprite siempre del mismo tamaño que como está metido en este entorno axonométrico el tamaño no va a variar luego empieza a pensar en la ortográfica y en la oblicua esto casi como esos frisos egipcios permite este scroll total y esto con esta mirada desde arriba acá si tenemos la axonométrica y directamente cosas que se ven de arriba en planta perspectiva caballera habla de esto una perspectiva frankenstein se ve de arriba el celda en esta versión pero el personaje se ve de frente o acá una perspectiva súper extraña o también este personaje se ve de frente y los videojuegos entonces se valen de esa posibilidad bueno perspectivas con uno, dos o tres puntos de fuga útiles para este juego de carrera o el golftime que tiene dos puntos de fuga o estos que tienen tres puntos de fuga y otra vez las curvilíneas que pueden estar usadas con fines expresivos o con fines de describir esos espacios fíjense entonces como en los videojuegos se hacen uso a una gama muy amplia de representación de la realidad que no necesariamente es seguir con lo fotocinematográfico o ver las cosas tal cual los ve un lente se pone a pensar entonces como en la arquitectura esto se utiliza si queremos representar bueno está el render que quizás servirá para el comprador de la casa pero en determinados parámetros es importante ver las cosas en planta o ver las cosas en cortes o en el diseño de vehículos o en los concepts de personajes que a veces el multiview puede servir para directamente teniendo cada uno de estos planos aplicarlos y poder tener una representación axonométrica habla de la posibilidad de generar la sensación de volumen con algunas cosas por ejemplo haciendo que lo que esté más en el fondo tenga una gama de colores que se apelmacen y o sea tengan como menos contraste dando una idea de haze o de niebla y que lo que está más adelante tenga otro contraste y acá también lo podemos ver como las siluetas estas están más definidas por contornos y lo que está atrás con menos contorno y eso nos da entonces esta situación de generar una falsa profundidad con esos elementos el sombreado y nos introduce ciertas paradojas posibles fíjense en este se ve como muy claro cuando vemos en celda esta imagen podría significar dos cosas o que las columnas estén en esta escalera o que estén atrás en paralela a esta pero que estén más bajas no sé si lo ven y ahí se hace como ciertas preguntas que vamos a ver en el slide que viene podemos entonces ver distintas maneras de representar entornos y espacios en este caso poniendo como ejemplo los videojuegos pero es válido para pensar también cualquier tipo de ilustración cuatro dimensiones un videojuego que está trabajando ya no con una lógica acotejable con el ojo humano la percepción o la representación sino planteando la existencia de una cuarta dimensión y generando un gameplay en donde para resolver ciertos puzzles o ciertos misterios resulta necesario entenderlo acá lo explica bastante bien este hombrecín vive en dos dimensiones en el eje X y en el eje Y este otro está por momentos en un mundo en donde hay un eje Z y en la cuarta dimensión lo que ocurre es ahora lo voy a explicar ahí va un eje W B que se manifiesta entonces ante determinadas acciones del personaje bueno esto después lo vamos a ir ampliando y hay un montón de materiales que nos permitirían entender qué ocurre con una dimensión que no vemos sobre todo entendiendo las dimensiones que sí vemos y otra vez esto no es nuevo dentro de la cultura existen representaciones que no se valen de la perspectiva occidental como la conocemos miren por ejemplo este grabado japonés que utiliza híbridamente distintas maneras líneas que a veces sí convergen y otras que se abren y sin embargo cuando vemos esta imagen entendemos perfectamente la especialidad la espacialidad y lo que está ocurriendo o esto pueblos precolombinos en México representan de esta manera o los musulmánes en el mundo árabe con estas ilustraciones geniales nos muestran cosas en el interior y en el exterior al mismo tiempo en el pasado en el presente y en el futuro al mismo tiempo y sin embargo esas arquitecturas son consistentes pero algo pasó con los occidentales y quizás con el mundo a partir del renacimiento y es esa necesidad de pensar en perspectiva y este tipo de imágenes que nos describen perfectamente un espacio y un estado de cosas quedaron en abandono incluso las vanguardias esta es una imagen de Braquet en 1908 intentaron con el cubismo intentaron con el divisionismo y con el futurismo tratar de poder explotar esa manera de representar el mundo no necesariamente desde lo cotejable desde el ojo humano acá tenemos a Picasso incluso mezclando objeto real y objeto representado o Escher también muy famoso Escher por generar esas paradojas visuales valiéndose de la perspectiva y llegando al final quiero hablarles sobre umbrales este umbral que ven acá se llama Tori y es tan importante dentro de la cosmovisión japonesa que para que se den una idea el Shinto que es su religión oficial lo tiene como logo así como los cristianos tienen la cruz hay muchos tipos de Shinto y cada uno tiene un significado particular y es básicamente esta puerta este portal hacia nada pasar por debajo de este lugar es una especie de micro purificación y ritualmente la mayoría de los templos o algunos lugares sagrados sumamente remotos como este medio del lago tienen estos Toris en los cuales vos atravesas y pasas por ese estado de purificación este es un Tori que quedó en Nagasaki luego de la segunda guerra mundial en pie y son tan importantes estos Toris que hay hasta parques nacionales en los cuales uno se mete por este pasaje de Toris acá tenemos un video en 360 como para sentir esta situación de estar nosotros atravesando un Tori esta cámara está puesta en la mochila de este barbudo ven y podemos entonces estar hiper purificándonos cada uno de estos arcos fue donado por alguien por lo tanto se ha ganado pero bien estamos entonces en un mundo en donde hay umbrales que separan entornos y esto mismo que está sucediendo entre nosotros ahora tiene cierta cuestión muy vinculada a estos portales yo estoy apareciendo adentro de su de su casa me llega a partir de un texto su presencia y a partir de un número y es algo muy similar a esto no sé si alguno jugó al portal estamos en un mundo en donde desde nuestro entorno físico particular nuestra casa nuestra habitación nuestra pantalla nos estamos vinculando con otras realidades y se parece bastante a esta especie de sensación de infinito en donde estamos tratando de articular conocimiento entre todos tenemos que aprender a valorar diseñar y transformar y apropiarnos de esta nueva manera de entender los entornos quizás me quedó medio enigmática el final en mi mente era mucho más claro pero confío que pensándolo colectivamente vía salón o vía las comisiones vamos a poder llegar a algún tipo de conclusión estos enigmas que les propongo vamos entonces a cerrar la clase de hoy y nos vamos a encontrar en las comisiones son las tres y media tres y cuarenta y cinco se rompí todo así que tres y cuarenta y cinco nos vemos en las comisiones les agradezco mucho gracias